Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la la la, la la la, la 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 Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la la la, la la, la la, la la, la la Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la la la, la la, la la, la, la la Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la la la, la la, la la, la la, la, la la